3. 1. 2. 4. 5. Bájense, bájense Bájate, bájate, bájate Bájate, bájate Bájate, bájate Bájate, bájate Qué hijo de su puta madre Ya, 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 ya No dan ruido No dan ruido No dan ruido No dan ruido Tranquilos, tranquilos No se paren, no se paren todavía No se paren todavía Ahí están todavía No, ya, ya, ya No, ya, 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 ya Gracias.